Una sonzoneña se encuentra entre los ganadores del 17º concurso de pintura Personitas de Colores del periódico El Mundo. Se trata de Isabela Sánchez Mejía del grado séptimo A de la institución educativa Escuela Normal Superior Presbítero José Gómez Izaza. El profesor Oswaldo fue el que me invitó a participar en el concurso de Personitas de Colores que he realizado por el periódico El Mundo. Fui seleccionada en la categoría de los 12 años, entre las 10 mejores de la categoría. Nos llevaron a Medellín, al Parque Explora, a la premiación, nos dieron un kit escolar. Yo fui la única que gané esa lámina y yo creo que también de sonzone. El dibujo con el que participó Isabela daba respuesta al enunciado propuesto para su categoría ¿Cómo imaginas la ciudad ideal? Una ciudad inclusiva y con compromiso ambiental, inclusiva porque hice niños con discapacidad jugando con otro normal, incluyéndonos a todos con el color de piel, la raza y compromiso ambiental porque había letreros, había medio ambiente. Este concurso de pintura se suma a los diferentes logros obtenidos por Isabela en el campo artístico y cultural, entre ellos el ser finalista del primer concurso de oratoria Joaquín Antonio Uribe. Me gusta participar en los concursos porque me ayuda a mi formación intelectual, porque ayuda a fomentar mis capacidades y talentos.